. 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 Un turn right thing of my stink Vamos a pirararnos ¿Tú crees que sería un pago solo? Sí, solo había uno Pues vamos a esta tienda ya Toma, suelte la pasta Hay más por abajo, ¿no? No sé, no sé Sí, sí, creo que sí Sí, sí, acaban de cerrar puertas Sí, mira, hay dos Estaban a nuestra altura, bro Uno en la puerta, que me ha quedado ¿Y la caja? WTF Está por encima mía, tío ¿Qué? Y el pavo, metilo de arriba, tío Y se sube al top, nano Ah, tío, también de arriba al top Está en el techo, debe tener auto para vivir Sí Lo remato Gracias Joder, tío, qué rabia Ya, dímelo a mí Bajo para pusearles, tío Y el pavo sube para arriba, tío ¿Te lo encuentras? Madre mía, la de clavos Qué cojones Sí, sí Ah, bueno Vamos todos con los clavitos Paulito clava un clavito Muy duro, eh Estos dos ¿Qué pasa? ¿Por qué me salen por arriba mía, tío? Odio, odio Un lak Friendly advanced UAV marking target ¿Qué es? Ah, se queda una bala, tío Quiere meterle un clavito a Pablito, tío Sí, el Pablito no salió con el clavito Hay otro team aquí, tío ¿Qué queréis hacer? Para ver Azul, ¿no? Creo que son gulags esos, eh Este sí Sí, pero es que había otro team aquí en esta tienda Mira Se están puseando, creo Trackeado uno Trackeado uno Trackeado uno Otro en el muro y Para tanta marca, por favor ¿Estás viviendo? Me espalda, me espalda, me espalda Buena, buenas Y no sé si eran estos el team que ha venido de la otra tienda La verdad No Vamos Vamos con el coche, ¿o qué? Sí Dale, dale, dale ¿Voy? Métele turbo Buah, el coche está jodido, eh Pero bueno Hemos gastado uno, ha avanzado y no nos hemos enterado Lo veis, lo veis ya por pista, venga, reventadlo Me puede estar a darle un tiro hasta un tiro No, apague el metro Lo mazo con Pablito No me lo llevo, bro Vamos, vamos El coche está... Vamos, no Me voy a tirar nada, tío ¿Dónde he dicho yo? Sí, le acaban de pillar Sí, le acaban de pillar O sea, que tienen... Tienen ghost, eh Tienen ghost, porque ese coche no salía O sea, el pavo que está montado en el coche no salía Me pierde uno ya Son dos, son tres, 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 tres A tío uno A tío dos Rematar, rematar Joder No me llevo ninguno Me he hecho el silencito Anda que han durado, tío Ya ves, bro Ey, más gente Más gente a Ray Vamos, vamos Vamos Más gente a ver ¿Tenés suave? Tico Ah, no, sí, yo creo que sí Tengo uno Ya, bro, ok No se acaban carne ¿Recordieron algo? ¿Viste la marca de esta? Eh, yo sigo Yo sigo, yo sigo Yo voy a baiter Nada de reser Tío uno Tío uno Tío Madre mía, tío Qué cago en la puta, loco Más gente... Solo tiene que tener un poco Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Para aquí se puede pasar? Yo no soy una más Yo voy en paracaídas Y no se abre, tío Estos teams No tenemos otro vao, si tienes otro vao, tiralo Si tienes otro vao, tiralo al pueblo Que había dos teams Vale, vale, vale Vamos aquí Ok, hay uno aquí arriba No Entro con silencio a este Puta rata Tío sabroso, necesito cover Necesito cover, necesito cover Conmigo, aquí No, por el tejado, hijo de puta Me revienta a mi por subnormal, tío Batió uno Tienes otro aquí muy cerca, eh A un tiro Buenísimo ¿Por qué siempre me dan por subnormal, tío? Me quedé sin bala Ah, que putada, tío Es que el power ese, no sé con qué va disparado Pero me ha pegado una crucifera de locos, eh Bombero, estadio y banco Están pegando en estadio, eh Sí, sí, en estadio se revienta Ah, mira, ahí es para la cabra Ah, ya me compré Mira, banco se matan En banco hace un rato que se están dando Anda, que no me subo aquí, chaval Esto es el 90% de la partida Uff Pues me estaban snipeando de... De estadio, eh Tenemos claymores o algo, tío Para poner ahí No, me subió uno No, tío Solo tenías un puto Una presencia Estaba una bala, tío No, no la escuché ahora No la escuché No la escuché Bueno, que disparan del campo, pero... Yo no lo consigo dar Buah Ni tan placas Y siguen esos chavos, tío Hay placas en la tienda, pero... No, yo estoy bien, digo por ustedes No, yo ahora estoy guay Están ni pegando, eh Joder, tío, me la tiene que pegar, bro Tienen que saltar ellos Dime ¿Qué? Yo voy a campear No te escucho Saltan Patio uno Vale Patio uno Miguel aquí ¿Qué hace el rap? Bueno, esto está ahí Dios, que justo me tienen que estar mareando, tío ¿Dónde están los puro enfrente? Por arriba no nos vamos a poder pegar, eh Por aquí hay gente ¿Pues habrá alguna placa o qué? Eh, sí, yo te la puedo dar Madre mía, esa peña la hace muchísimo, tío ¿Qué hacemos? No sé, pero esa peña me está laseando muchísimo y no tengo balas Yo tampoco Un poco tengo balas, así que Si, yo voy a bajar, voy a bajar con Vecca Porque yo ya... He cruzado uno, he cruzado uno No, me revienta el otro, chaval Que p***, había uno campeando aquí, bro ¿Me puedes regresear? Eh, para ver, para ver Tírate, tírate Me tiro al camión, me tiro al camión Tengo un par, eh, conmigo Echa pa' atrás, echa pa' atrás Estoy contigo, saco Venga con la piña, eh, van a pusear por este lado ya Están por aquí izquierda, había un tío A ver, atrás, pero con el otro Lo puedo decir, ¿eh? Se baja el camión, eh Se baja el camión, ¿eh? Se baja el camión, ¿eh? ¿He escuchado por izquierda? 27 metros, 27 metros están aquí, están en el canal Sí, exacto, están en el canal No te escucho, eh Me disparó uno más de izquierda, joder Se revientan, tío, si no es que no puedo No, 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 qué cagada, tío No lo puedo creer, tío Es que no puedo hacer No, 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 no Gracias por ver el video.